Festival Icaro San Miguel 2012 Desde México, el lugar más pequeño Sábado 22 de septiembre en el Teatro Nacional de San Miguel A las 6 de la tarde Entrada libre Llegó una persona a la casa Y le dijo a mi mamá Mira, mataron a Aníbal Era mi padre Tenía un disparo en la boca Ahumado, quebrado los dientes Entraron por todos lados Se hizo el timido, se me revolvió el estómago Corríamos de un lugar a otro Por antes de irme, me decía mi mamá Yo llegué a brincar hasta encima de muertos Entonces yo sabía que de eso se trataba De sobrevivir o morir ¿Tudo? ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.